Moda infantil es simplemente corriente, es propuesta de las castañitas para ir pensando una buena alternativa para el día del niño. Desde su local ubicado en San Juan 760, las castañitas ofrece precios más que atractivos enmarcados en su propuesta de liquidación que bien vale la pena aprovechar. Con la invalorable colaboración de Millie, empezamos este desfile mostrándole un conjunto de calza rose con detalle en la bota manga y remera anabela en composé de rosas en la que se destaca el caderín de volados. Vemos a Fernandito listo para ir a la cama, luciendo un pijamitas Esteban de algodón en una combinación de azules con motivos espaciales, remera de mangas largas, blanca con vivos en el cuello. ¿Qué le parece este conjunto de pantalón glam de gabardina arrasada chupín color lila, cardigan paula en composé de lilas y grises con vivos negros y polera malena básica a contratono? Nuevamente nuestro modelo, mostrando un conjunto de pantalón fair, de jean clásico y remera Agustín muy canchera de manguita doble con estampa de letras. La campera Ali, con capucha, en una composición de azules a cuadros, tiene una bonificación del 30%. Última pasada de Millie, que desfila con mucha simpatía, este elegante vestido Emily de chifón violeta con cuello de polera que remata en lazo. Se acompaña con calza Noelia de laicra negra. Hasta aquí la presentación de las castañitas, que les recuerda que ofrece 25% de descuento por compra de contado efectivo. ¡Suscríbete al canal!